Hoy lunes 27 de enero se inició la sentencia de la Haya sobre el límite marítimo entre Perú y Chile. Guari no podía ser ajeno a este momento histórico, es por ello la Municipalidad Provincial de Guari, liderado por su alcalde, profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, organizó una ceremonia donde estuvieron presentes los regidores, gerentes, jefes y trabajadores de la Municipalidad, alumnos y profesores de la Academia Municipal de las Vacaciones Útiles y Pobladores Guarinos. Todos ellos siguieron la sentencia de la Haya desde la Plaza Mayor, donde se instaló un televisor LCD en el frontis del Palacio Municipal. En esta ceremonia especial se elevó el pabellón nacional en la Plaza Mayor de la ciudad. Este acto estuvo a cargo del gerente municipal, profesor Magno Acuña Villajuan. En este mismo acto, con el pecho henchido de emoción, los guarinos corearon las notas sagradas del himno nacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Forte el Perú! Durante la ceremonia se observaron carteles con llamativos mensajes como Los peruanos estamos unidos hoy más que nunca, entre otros que busca la unión de los peruanos. La Corte Internacional de la Haya entregó una solución equitativa al diferendo marítimo entre Perú y Chile luego de un proceso que se extendió por seis años. Al final de la lectura del fallo, que se extendió por casi dos horas, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka, anunció que la Corte resolvió que la frontera marítima es la intersección del paralelo que pasa por el hito 1 fijando el paralelo como frontera con extensión de 80 millas. Pasa a considerar los piezas de legislación de 1985 también a 6 de octubre del mismo año. Chile considera que estos instrumentos suponen una prueba.